El Don Nadie es un libro de cuentos costumbristas chilenos, escritos un poco con realismo mágico, ficción, ironía y sarcasmo acerca de la realidad de nuestra sociedad chilena, escrito en tono de comedia que usted puede percibir a través de algunos de los títulos de este compilado, como por ejemplo El Don Nadie, La Perfecta Ordinaria, Cásese si Puede, Amor Loco, El Conquistador, El Cara de Palo, Oh Mi Dios, Oh My God. Son algunos de los títulos con los que usted se encontrará con una fácil y entretenida lectura, sin una rebuscada retórica y con desenlaces sorprendentes e inesperados. Este libro ha sido seleccionado por el Bibliometro para estar en su biblioteca diciendo que es realmente la literatura que quieren tener para el público santiaguino. Muchas gracias.